La Contraloría General para también generar tranquilidad a todos y cada uno de los colombianos ya recibió la información de las vacunas, si existen los contratos y además de que existan los contratos, si hay un plan de vacunación. En ese sentido, es importante, hay algunas cláusulas de confidencialidad que no podemos burlar y en eso hay que ser conscientes con el país. Son 29 millones de colombianos los que se verán beneficiados al día de hoy, como lo ha dicho el presidente. Pero más importante que eso es que las multinacionales no tienen obligación de venderle a Colombia. Y si nosotros somos irresponsables con esta información, pues vamos a ser irresponsables con la salud pública de nuestra gente. Por eso, pedimos es que nos dejen avanzar. Por lo pronto, solo les digo que sí existen los contratos, que además de eso, sí es real toda la información que se les ha entregado y la Contraloría General seguirá atento y pendiente de que este proceso salga muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!